Si vas a intentarlo, ve hasta el final, de lo contrario no empieces siquiera. Tal vez suponga perder amores, trabajos, familias enteras y quizás la cabeza, tal vez suponga no comer durante tres o cuatro días, tal vez suponga el arte en el bando de un parque, tal vez suponga la cárcel, tal vez suponga humillación, tal vez suponga el exlamiento. El exlamiento es el premio. Todo lo demás es para poner a prueba la consistencia, tus auténticas ganas de hacerlo. Y lo harás, a pesar del rechazo y de las íntimas probabilidades. Y será mejor que cualquier cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, ve al final, no habrá sensación igual. Estarás solo, con los dioses, y las noches arderán en llamas. Llevarás las mierdas para la risa perfecta. Es por lo único que vale la pena luchar. ¡Gracias! Llevarás las mierdas Con una llamarada cuando despejo Llamas de nuestras miradas Quieren tener el incendio que se propaga Pero el fuego que con agua no se apaga Y se acerca la línea policial Profezca que aumenta la frecuencia Cargará su cuerpo en el ex de testosterona Y empieza ese momento en el que se prenda la persona ¡Uno! La tercera La segunda fila, la tercera La segunda fila, la tercera Tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá El que controla, el que domina Y el enfermo preparo y el que te distina Y no se droga, no se frustre Cualquier pregunta que tengamos, ya dos meses Son las mentiras que te van a desnudar Que nos animen, que nos cambian, que nos está bien La gente sigue sin formar una noticia más pesada Que manda el papá, tu mamá Nos inspiramos, nos ubicamos Como las pelinas, nos unificamos Al que no quiere ganar, no se levantó, mata Somos la lealtura que levanta la masa Nuestras ideas son libres y están despiertas Porque pensamos con las puertas abiertas Lo que no se ve lo estamos viendo Decimos que nos sabrá mal, pero vamos a morir y ciertas ¿Y esta Rákona, tu mamá ¿Y esta Rákona, tu mamá Ponemos que nos incredible ganar Disas ideas son libres y están despiertas Que tendremos que nos forgive Esa es la hora, es el tema en la pasquena Esos ideas son libres y están despiertas Mis fañas sus ideas son libres Que nos invitan,钱 ideas son libres y están despiertas Si el día de hoy te das verdad es que salen con tus cosas, y se que elismo no se enseña donde atacar, tus armas deberán ser un miedo para que todos los veamos. Desde Caipas aquí nos está formando un nuevo orden mundial, con el poder de la gente armada con la verdad. ¿Qué sale ahora? ¿Ahora un rey? ¿Ahora qué sale ya ahora? ¡Ahora qué sale ya ahora! ¡Ahora qué sale ya ahora! Es un error, es un camino que no sirvió, yo dije hablar, escribir y vivir de manera política, como tú me enseñaste a tapar, pero me faltaban las palabras. Había palabras, claro, pero no tenían que ir conmigo. Las palabras justicia, igualdad, libertad, viviendo de lejos, están tan idealizadas por nosotros, que aun cuando te las dices, casi todos están de acuerdo. ¿Será que podemos seguir llevándolas a la boca? ¿Será que seremos incapaces de lanzarlas de porvenir? ¿Y de situarnos, comillas, en una dirección de la que podemos ser el lugar de ese pueblo? ¿Será que seremos capaces de arrancarlo en su chiché? ¿Será que nos permitirán pensar, escribir y educar de una manera política que tenga que ver con nosotros? Lo que está claro, es que estas charlas son mucho más sombrías para transportar palabras, pero necesitando tu consejo y tu valor. Estarás a del municipio, lo que está سantar. Estarás a del municipio. Estarás a del municipio. Estarás a del Armenian. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me pone los pelos que te gusta que siempre estén por aquí, pero adelante. ¡Esta es nuestra lucha! ¡Y no será tan fácil de poder llegar! ¡Oye, tú! ¡No te dejes a me levantar! ¡Estamos juntos en esto! ¡Me llama Pires! ¡El de los pies que quiero! ¡Ya sabes! ¿A ti cómo te llamas? ¡Cristán! ¡Corazón de león! ¡Y no me asustan esos alegrados! ¡Creo firmemente en los valores de la lucha! ¡Darían y está por ellos! ¡Claro, Cristán! ¡Todos lo haríamos! ¡Eso es traer! ¡Y tú siempre has representado fielmente los valores! ¡Pero es diferente para mí! ¡A mí me ha salvado! ¡A mí me ha salvado! ¡A mí me ha salvado! ¡No me ha salvado! ¡A mí 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 me ha salvado! ¡No me ha salvado! ¡A mí 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 me ha salvado! ¡No me ha salvado! ¡No me ha salvado! ¡V gdy a Convino, contrario, mikä que sale! ¡No me ha salvado! ¡No me ha salvado! ¡Oh sobie Перfeito! ¡Solo!